Música 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 Traigo los besos del mar profundo Como un regalo santo que envía el cielo Para el hogar bendito que allí le espera Torrente de alegría y de consuelo Sentada en la playa está La novia del pescado La novia del pescado Espera con ansiedad El regreso De su amor La novia del pescado La novia del pescado Gracias.